Bueno, María, hablando del coronavirus, este 4 de julio será muy diferente para millones de estadounidenses a causa de la pandemia. Sin embargo, muchos se niegan a que el cierre de playas y parques y la prohibición de fuegos artificiales les abue la fiesta. Pues como nos dice Diego Arias, todavía hay maneras de celebrar. Adelante. Era el secreto mejor guardado de la ciudad. Un show de fuegos artificiales iluminaron el cielo de la Gran Manzana, sorprendiendo a los neoyorquinos. Para evitar la conglomeración de personas. Por el peligro de la propagación del coronavirus, el tradicional y multitudinario show de fuegos artificiales de Macy's será reemplazado por shows más pequeños de 5 minutos de duración en cada uno de los 5 condados esta semana. En la capital del país, el emblemático show de pirotecnia al lado del Capitolio no será cancelado, pero las autoridades están exhortando a los residentes a verlo desde su casa o por la televisión. Si en su casa usted tiene un balcón, una terraza o un patio, puede ver los fuegos artificiales desde ahí sin necesidad de arriesgarse a usted o poner en peligro la vida de otros. Como medida preventiva, en Houston, las autoridades cerraron el parque Riverfront a los espectadores. En lugar de un concierto, presentarán un show virtual con la Orquesta Sinfónica de Houston, rindiéndole un homenaje a los trabajadores en la primera línea de batalla contra el virus. El show de pólvora lo puede ver por televisión. Lo mismo ocurre en Los Ángeles. La fiesta de barrio con música y poesía también se llevará a cabo de manera virtual. Si va a celebrar en casa, hágalo al aire libre, ya que los expertos dicen las reuniones en espacios cerrados representan un alto riesgo de contagio. Coloque las sillas a seis pies de distancia y si va a hacer un asado, sirva a la comida caliente inmediatamente. Muchos lugares históricos, así como museos, están llevando a cabo tours virtuales y videos educativos para conmemorar este 4 de julio. Evite los deportes de alto contacto. Puede jugar con los miembros de su casa, pero mantenga los seis pies de distancia con extraños. Puede organizar una guerra con globos llenos de agua, siempre y cuando se lave muy bien las manos y no tire los globos a la cara de las personas. Hay que celebrar de otra forma este año. Muy buenas ideas y recomendaciones, Diego.